¡Suscríbete! ¿Quién diablos es este pardillo? ¡Suscríbete! 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 Además hace mucho que no juego esta parte de la campaña Esto sí que no me acuerdo Así que realmente Esta parte es una parte que casi casi es nueva para mí Por aquí no puedo pasar y esto está cerrado ¿Qué cojones tengo que hacer? A ver Aquí hay igual algún tipo de... De esto, de cacharro que pueda abrir la puerta o algo A ver esto No, no Y subir ahí no puedo Pues está claro que hay que hacer algo en esta sala Y... Pero tú vas a ver que... ¡Ah, cojones! La leche Vale, vale Tanta tontería para nada Vale, a ver Como veis exactamente igual que Batman O sea, los movimientos son exactamente iguales Lo único que cambia es que en vez de Batman Pues somos Robin Pero poco más He encontrado a los polis desaparecidos Los tiene Quinn ¿Algún rastro de Bruce? Negativo Voy a seguir buscando Harley le ha dicho a los polis que tiene una especie de plan para ellos Estarán a salvo por ahora Ten cuidado Esto acabará bien Te lo prometo ¿Tú crees? Bruce no es el mismo desde que... No quiere hablar de Talia O del Joker Le ayudaremos cuando la encontremos No podemos hacer más La verdad es que ahora mismo Batman O Bruce Wayne Estará Destrozado Porque Entre la muerte del Joker Que bueno pues Aunque siempre ha sido su enemigo Pues también ha sido como su Su alter ego malo Y... Y al final pues claro Eso le marca claramente Y ahí luego que Encima ha muerto también La Talia Gull Y con ello pues a... Una persona amada Pues al final pues es lo que pasa ¿No? Está jodido por partida doble Vamos a abrir por aquí Que es la única Zona a la que podemos entrar Y que tengo aquí El explosivo Vale Esto Tengo un escudo antibalas Tengo perdigón de humo Que voy a tirar ahora mismo ahí Y... Y... Vamos allá Toma, toma, toma Si es que con el palo este Vamos Reparto una ensalada de hostias Que vamos No se lo creen Ni ellos Pim pam por aquí Pim pam por aquí Tú destrozado Y tú Venga también A echar un sueñecito Vale Esto es para destruir Así que vamos allá No tengo tantos gadgets Como... Como Batman Mira que bonita la R Por Dios Aquí cada uno Con su tema, eh Uno la R El otro el... El... El esto El cacharrito este El murciélago No se que... Vamos Está claro Esto No ¿Cómo cojones Puedo subir y ahí? O sea, subir no Quiero pasar al otro lado Vamos No Y... En plan Agarrarme aquí Dos A punta, patada, cid Anda, mira Ah, vale, vale, vale Guay, 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 guay No era difícil Abrimos El conducto De ventilación Y bueno Yo Este capítulo Probablemente Lo suba junto Al último De Batman Arkham City Así que Bueno Será Sí, sí Voy a ver Si puedo pasarme Esta campaña Ahora Aunque me salen Un par de capítulos Y subirlo todo Mañana O sea, mañana Viernes Lo estoy grabando El jueves Pero subirlo Todos los viernes Y ya el viernes Que viene Pues hacer lo que He comentado En el último capítulo De la partida De Batman Que sería Hacer A partir del viernes Que viene Pues empezar a jugar Batman Arkham Así luego Otra vez Que hace un montón Alas, mira Pero si aquí se puede Tirar a la gente Al agua A ver No, no Al agua Al agua Al agua Mierda Bueno Al agua Al agua Al agua Toma No, casi Casi se cae Casi se cae Ole Ese sí Al agua El caso es que Quiero jugar El Batman Arkham Otra vez Ha desaparecido Los dos Quiero jugar El Batman Arkham Otra vez Así que Había pensado Subirlo al canal Entonces el viernes Que viene Empezar con Batman Arkham Y cuando terminarlo Jugaría Batman Arkham Origins Para así tener En junio Cuando Toda Es que no me va a dar tiempo En junio Pero Cuando salga Batman Arkham Knight Poder tener Toda la Los primeros juegos Toma Chaval Usa el escudo antibalas De Robin Para bloquear Vale Para poder De esta manera Tenerlo Todo Jugado Y Y tener toda la historia En Youtube Pero ya os digo Que no me va a ser Sencillo Ni fácil Porque no No me va a dar tiempo No Dudo mucho Que me dé tiempo No Por aquí Esto no No Tengo ni idea De como Hay que liberar Esto de aquí Como puedo Pasar por aquí No tengo ni idea Yo No tengo ni idea Yo Como puedo Hacer esto Ah Igual con el escudo También En plan No sé Aunque se ha antibalas Igual es Antivapor También Ah pues Si mira Es antivapor Vale Vale Igual lo ponía Antes Pero no Uh Que es esto Aparte de un tío Vale Vale Por aquí Está claro Que no puedo ir Por ahí Pero por aquí Vale Vale Por aquí Si puedo venir Entonces Si vengo Por aquí Y me pongo A esta altura Ala 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 Que recibo Que recibo Que recibo Que recibo Vale Hasta llega un momento Que el escudo No es efectivo ¿No? Parece ser Vale Se tiene que cargar Vale 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 Esto ya es otra cosa Mariposa Vale Venga Vamos allá A ver si llego Hasta aquí Vale Estupendo Y me imagino Que el Escudo No va a parar Una bala De este calibre Así que Probablemente Lo que haya que hacer No Mierda Vale Vamos ahora corriendo No, no, no Venga Leche Dispara O sea Dispara no Pégale de hostias Vale No ha llegado A dar la alarma Por suerte Joder Ábrete Sésamo Vale Por aquí Vamos Más rápido Ni hablar Tío Ese trasto Es peligroso Ya has visto Lo que ha hecho Solo es un cinturón No Es el cinturón De Batman Y que Sigue siendo Un cinturón Bueno Pues ahora A repartir Leches Adiestro y siniestro Se buguean No sé si se ha bugueado Vale Venga 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 Vamos Vale Este lo eliminamos Ya Venga 17 Muy bien Vamos Vale Vale Ya he perdido La La Esto ¿Cómo se dice? La La cuenta No la cuenta Pero la Racha Eso El racha No salía Vale No quedan muchos Bueno si Bueno si En realidad Se quedan Pero están Bastante Tocados Todos ellos Yo creo Porque ya En cuanto Empiezan ya a caer Uno detrás de otro Ya es que están todos Bastante Jodidillos Uno Dos Y Tres Uno Vamos A este le paramos Le hacemos un contraataque Pim pam pum Un bocata de atún Tú te vas al suelo Y tú Te paro el contraataque O te hago un contraataque Más que no te paro Te dejo KO Eliminación Y Toma Vale Vale Ahora tendré Todos los gaches De Batman O no 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 exactamente He encontrado su cinturón Lo cual no es necesariamente Bueno Dos días antes Esto parece que tira para largo Tú vigila bien ese maldito sitio No quiero que esa loca salga de ahí ¿Entendido? ¿Harley Quinn? ¿Cómo lo has adivinado? Sus matones sorprendieron a mis hombres Y se los han llevado hacia la fundición No podemos acercarnos Yo me encargo ¿Seguro? ¿Sabes que te culpa a ti, no? Podría ser una trampa Tú retrocede Y no dejes que nadie más salga herido Yo me ocupo del resto Vale Rescata a los agentes del CPGC De Harley Quinn La verdad es que Nos hemos cambiado de traje, ¿no? Parece ser Estamos como mucho más Protegidos Y no tenemos tantos rasguños Como teníamos antes Incluso Me da la sensación De como que ha cambiado un poco Todo Han volado el puente ¡Hola! ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! Ok, me dejan todo No Vamos Oh, una patada Muy bien Vale Ataque crítico Vamos Seguimos buscando Joder, hay muchísima gente Y encima están ya todos O sea Que rápido Se ha olvidado Entre comillas Harley Quinn De... Del Joker O sea Ya ha puesto a todos los A todos los hombres del Joker Con indumentaria de Harley Ha cambiado absolutamente todo O sea, es Bastante curioso El amor Que supuestamente procesaba Sobre él Pero bueno Oye No hay que culparle Está bastante loca la mujer También, ¿no? O sea, no No hay Que buscarle tres pies al gato Vale Entramos por aquí Y entramos por aquí Vale Espero que esté grabándose bien Porque si no ya Me da Déjame que Voy a ir de carga Voy, 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 voy Voy a rescatarte Voy Por aquí no hay nada Vale ¿Y aquí qué hay? Vale Vale Entonces Tengo todos los gadgets Sí Con esto Puedo tirarlo aquí Ahora Con el perdigón de humo Lo tiro aquí Y Empiezo a repartir Somantas De leches A uno Y a otro Y al de más allá Y a ese de aquí Y a este Y a nadie Han tocado la alarma No sé si eso Servirá Para algo En absoluto O simplemente Sí Vas tú a coger un arma Esta es que Te voy a dejar No te dejo No te jode No te jode Vamos Utiliza el puto Combo especial De eliminación Este de las narices Creo que me he cargado a uno O sea Me he cargado a uno Le he dejado inconsciente Ya sabéis que Baitman no mata Simplemente deja inconsciente Pero Sí Hay uno ahí en el suelo Vale, vale, vale Venga, venga, venga Vamos Si es que no puede ser tan difícil Son unos Pelados Vamos Uno Dos Tres Cuatro Toma La verdad es que menos mal que Tengo toda la coraza al máximo Porque al final A base de Hostia Recibo una paliza El pobre Vale Tú ahí al suelo Tú al suelo Y ahora tú Ahí ¿Pero tú qué estás hablando? ¿Pero qué estás hablando? Está ahí el policía Ahora es el repentiris Cuando está ahí arriba Encima con exigencias Si es que te voy a perder Hostia A ver ¿Cómo cojones hago Bajar esto? A ver Deja de saltar Bájame Te voy a Te voy a dejar arriba Por capullo ¿Qué? ¿Hay que hablar contigo O no? ¿O pasamos de hablar contigo? Te anda un poco Una paliza, ¿no? Tienes una cara como mala Deberías tomarte un café O algo Estás a salvo Dios, cómo me alegro de verte ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Nos tendieron una emboscada Nos sacaron a rastras De la fundición Y nos dieron una paliza Esos cerdos Se llevaron a los demás Y a mí me trajeron aquí Los encontraré Tú espera aquí Escóndete El policía sufrió una emboscada Centro de la fundición Investigaba la zona En busca de pruebas forenses Bueno, pues vamos a dejar aquí este capítulo Y continuamos en el siguiente Como os estoy comentando Subiré todo el mismo día Es decir, viernes Hoy viernes O mañana viernes Estoy grabando el jueves Pero hoy viernes Vais tener todos los capítulos El último de la parte de Batman real Y estos Así que vamos a dejar aquí este capítulo Y continuamos en el siguiente Más que nada para no hacerlo todo En el mismo Y tener capítulos cortitos Y en buena calidad, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este capítulo Y os echa así de sus pulgares hacia arriba Y suscribiros al canal A aquellos que no estoy suscritos Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta ahora O hasta luego Cuando queráis verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!